Oración para traer dinero, abundancia y alejar malas energías. Quien vive en Cristo es una nueva criatura, lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. Segundo Corintios 5, 17 Dios de la prosperidad, hoy acudo a ti clamando por tu auxilio. Permíteme tener luz, luz para el camino, para la suerte, para el destino, para la abundancia. Que pueda permanecer, crecer y perdurar, que cada trabajo sea de éxito y cada alimento se multiplique en mi hogar y en mi familia. Que no falte nunca la alegría de tu amor ni el respeto ante tu palabra. Señor, hoy me dirijo a ti para que me ayudes con las dificultades que ahora atravieso. Derrama tus bendiciones sobre mí para multiplicar el dinero, porque en esta situación tan particular del mundo me veo obligado, obligada a necesitar más para cubrir mis necesidades y las de mi familia. Tú, Dios, eres el dueño de todo el oro y la plata. Tú sabes cómo resolver todo problema. Hoy me arrodillo ante ti para pedirte que me ayudes. Guíame, dame sabiduría, la creatividad, las ideas, los recursos. Abre las puertas para hacer buenos negocios. Abre caminos para obtener fuentes de ingreso que me permitan vivir con tranquilidad y felicidad. Pero también me abro a todas las posibilidades que tú creas conveniente. Si es una provisión milagrosa, te digo amén. A toda bendición que venga de tu mano, te digo amén. Ilumíname para que de esta manera pueda tomar las decisiones correctas y que la sabiduría se apodere de mí, de mi mente, para poner fin a esta situación incómoda que hoy vivo. Aunque camine en valle de las sombras, lleno de carencias, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Me darás los medios para avanzar y triunfar, porque tú, Señor, me perdonas y me libras de toda esclavitud y toda deuda por falta de administración y sabiduría. Tu vara y tu callado me infundirán aliento Unges mi cabeza con la unción de prosperidad Mi copa está rebosando de riquezas La suerte y la fortuna me rodean Ve delante de mí y tráeme días de más calma y prosperidad Dios Padre, apiádate de mí hoy y siempre Sabes que desde lo profundo de mi ser confío en tu ayuda Pues nunca dejas de darnos a tus hijos lo mejor Contigo a mi lado todo lo imposible se vuelve posible Contigo a mi lado me siento protegido, me siento protegida y segura Dame la tranquilidad que preciso Ayúdame a solucionar lo que me aflige y a salir adelante Ayuda a todos los que te buscan y acuden a ti en los difíciles momentos Que cada plan que tracemos sea con tu bendición Que cada día en nuestra vida, en nuestras acciones Recibamos tu favor, tu comprensión y tu dulce amor Ten piedad de nosotros y aumenta nuestra fe para saber que todo proviene de ti Que tu luz, justicia y sabiduría nos alumbren para conseguir nuestras metas y propósitos Que tu protección nos conduzca por caminos de amor y paz Y tu misericordia nos acompañe y asista generosamente cada día de nuestras vidas Yo te ofrezco mi corazón, acéptalo Señor, purifícalo, protégelo y dame los sentimientos de tu corazón divino Ayúdame a ser humilde y benigno Haz que pueda recuperar la paz y la alegría que estos males me han quitado Por la certeza de que tú eres la resurrección y la vida Hazme testigo auténtico de tu resurrección De tu victoria sobre el pecado y la muerte De tu presencia viviente entre nosotros Expulsa de mí todas las fuerzas del mal Aniquílalas, destruyelas Para que yo pueda estar bien y hacer el bien Expulsa de mí los maleficios, las brujerías, las ataduras Las maldiciones y el mal de ojo Todo lo que es malo para mi vida El pecado, la envidia, la enfermedad física, psíquica y espiritual Con tu gran poder Ahuyenta a los malos espíritus Haciéndolos salir despavoridos del cuerpo de los humanos poseídos Pones a caminar al paralítico Le devuelves la voz a los mudos Le permites ver la luz del día a los ciegos Le dejas escuchar los cánticos a los sordos Y nos perdonas nuestros pecados con todo tu amor Tú, que te hiciste invisible ante tus enemigos Los derrotaste en la tierra cuando quisieron aplastarte Y los estremeciste con tu poder cuando expiraste en la cruz Te pido que alejes todo mal y maleficio que quiera afectarme sin piedad Así como sacaste a Pedro de la cárcel haciéndolo invisible ante los guardias de Herodes Le diste tu perdón a la adúltera Te suplico en este momento que alejes todos mis enemigos visibles e invisibles Escóndeme en tu sagrado manto con que fuiste cubierto Envuelve con tu velo los ojos de mi enemigo para que no me vea Paraliza sus manos para que no me tienten Duerme su lengua para que no me acuse Y tapa sus oídos para que no me oiga Aleja de mí todo mal que quiera perjudicarme y hacerme daño Cúbreme con tu manto sagrado Báñame con tu sangre Ocúltame con tu poder Defiéndeme con tu cruz Y por favor concédeme lo siguiente Que de corazón te solicito A continuación cierra tus ojos Y realiza tu petición con mucha fe Mientras le agradecemos a Dios por este nuevo día Gracias Dios Todopoderoso por guiar mis deseos Confío en ti Y sé que a partir de ahora soy una persona nueva Renovada con energías e ideas Para cumplir mis metas de prosperidad Llena de esperanza y fe Te pido que por favor me abraces con fuerza En esta nueva jornada Cuida de mí y mis familiares Y que todo lo que haga sea administrado por ti Derrama sobre mi bolsillo tu bendición Y que todo lo que esté en mi billetera Sea multiplicado por tu poder Que tu bendita gracia nunca me falte Que tu consuelo me cubra en medio de la angustia Y que tu alegría borre cada uno de mis pesares Creo en tu poder e infinita caridad Sé que las deudas no me van a atormentar Y que pronto esta tormenta pasará Encomiendo mi oración a tu Espíritu Santo Y a ti te entrego este día Confiando en que has preparado un buen día para mí Y para todos mis seres queridos Permite que mis peticiones sean cumplidas Y que en el nombre de tu Hijo amado Jesús Este será un día próspero y de mucha abundancia Señor, tu presencia y amor le da sentido a mi vida Por favor, nunca te apartes de mí Te pido que seas mi refugio y mi remanso de paz Guíame por senderos de dicha y bendición Y líbrame de todo mal Te agradezco amado Dios por todo lo que haces Tu sabiduría es tan infinita pero sencilla a la vez Solo hay que ganarle a la debilidad de la carne Que es tan débil Por favor, lléname de oportunidades Y oriéntame hacia lo bueno, justo y agradable ante tus ojos Ayúdame a cumplir con mis obligaciones Con serenidad e inteligencia Para emprender este nuevo camino Hacia la abundancia y plenitud Porque tu amor es bueno Señor Y así me lo has demostrado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que tengas un bendecido día Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer